Muchísimas gracias Junior y toda tu familia no sólo en la sangre sino a toda la familia de enlace ya son más de 23 años de estar acá creo en maratónicas es un honor para mí que nos inviten y oro a Dios con todo nuestro equipo que hagamos un buen papel que realmente tengamos algo de Dios para las personas sino en realidad no valdría la pena pero creyendo que su unción está acá y su palabra vamos a ministrarles aprovecho el momento para invitarlos a todos a que bajen la aplicación de enlace plus verdad y puedan descargarla en sus dispositivos y tener ese acceso directo y escuchar la prédica de su expositor favorito en el momento que más lo deseen donde quiera que se encuentren es tiempo de movernos de actualizarnos para seguir escuchando la palabra de Dios y también llevándola así que gracias enlace por enlace plus en Juan capítulo 21 verso 25 y antes de empezar a predicar si conoces una persona que está enferma llámalo en este momento antes de llamar a cada enlace llámalo en este momento diciéndole ahora conéctate porque el milagro está en marcha Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre es el alfa y el omega al principio y el final verdad el todo poderoso el que todo lo puede la escritura dice y la bendición del todo poderoso que esté con nosotros él no es menos en época de pandemia sigue siendo el todo poderoso y él y hablando de esto en ese versículo de Juan 21 25 las escrituras nos enseñan así y hay también entre muchas y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús yo quisiera que si están en casa ustedes subrayen que hizo hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir amén lo yo sé que seguramente muchas otras cosas dijo Jesús obvio también sin embargo en este versículo el énfasis está en las cosas mucho más cosas que hizo Jesús él no sólo dijo él hizo y dice el libro de hechos y cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y este anduvo haciendo milagros y sanando a los enfermos la unción que Dios puso sobre Jesús en aquella época era para que se hiciera algo y no tan sólo se dijera algo si nosotros le quitáramos a los evangelios todo lo que hizo Jesús dejamos sólo lo que dijo Jesús obviamente sus palabras dice la escritura son espíritu y son vida pero sería el mismo Jesús sin los milagros y en los ministerios no nos estaríamos arriesgando a quedarnos tan sólo como expositores y comunicadores de mensajes pero carentes de hechos que respalden la fe que decimos que tenemos y este momento que abrimos ahora acá en enlace es para ver a Dios actuar con su mano poderosa haciendo milagros específicamente en este lapso aunque puede ser de todo porque es el todo poderoso en sanidades hemos tenido muchísimos testimonios de gente saliendo de COVID milagrosamente al borde de la muerte será que en este yo me niego a hablar y respeto por favor a todos los que hablan del famoso ese nuevo normal yo yo me niego me niego a eso verdad esto es una ventana en el tiempo en la historia de la humanidad que vamos a salir más que vencedores en aquel que nos amó y que vamos a caminar la mía extra y que vamos a trabajar más que nunca pero por sobre todas las cosas vamos a ver la mano de Dios más que nunca porque es el ambiente propicio para ver la manifestación de Dios y su poder y su mano extendida a todos nosotros Winston Churchill dijo el pueblo que cae peleando se vuelve a levantar pero aquel que se rinde sin luchar jamás lo hará los árboles mueren de pie que es lo que quiero decir es que ahora por todo esto que pasa en el mundo vamos a dejar de considerar al autor y consumador de la fe creo que no la escritura dice en Lucas capítulo 7 verso 1 después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que se que le oía entró en Capernaum y el siervo del centurión a quien este quería mucho estaba enfermo ojo y a punto de morir he pasado por este pasaje no sé si 40 veces yo creo que más en los más de 38 años que tengo de haber recibido a Jesús en mi corazón y me llamó poderosamente la atención esta frase y a punto de morir entonces aquí hay varias cosas a considerar número uno el enfermo es el siervo de un romano y este romano centurión romano lo quiere mucho número dos está enfermo no sabemos de qué porque hay pasajes donde dice que están leprosos o que es manco o que es cojo o que es ciego o mudo y sordo verdad o flujo de sangre por más de 12 años pero aquí no se sabe qué es lo único que sabemos es que es tal la gravedad de la enfermedad en ese momento que ese joven estaba a punto de morir no sabemos si va a pasar la noche no sabemos si le queda un día más pero la biblia y en el evangelio según san lucas a diferencia de otros evangelios lucas es demasiado detallista recuérdense que es el doctor lucas recuérdense que ese es el escritor del libro de los hechos en donde él mismo dice en el primer tratado en el primer tratado él él miraba él percibía escribir algo como algo muy especial los otros algunos de los evangelistas dicen van al grano y no dan todos los detalles como los da lucas lucas dice miren este hombre estaba a punto de morir subrayenlo porque hoy vamos a orar por todas aquellas personas que se piensa médicamente o en la familia que están a punto de morir verso 3 cuando el centurión oyó hablar de jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo mi pastor a mí me enseñó que la fe es acción cuando oyó hablar de jesús envió ojo acá de qué sirve oír hablar de jesús y no hacer nada cómo sé que el centurión o la señal que me da que el centurión tiene allá si querés a lo lejos algo de fe que ese hombre que está a punto de morir de nuevo podría sanar porque en cuanto oyó hablar de jesús envió a traerlo es decir él sabía dónde estaba la solución al problema que estaba viviendo y manda a los ancianos verso 4 y ellos vinieron a jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno que le concedas esto esa era la opinión de los ancianos de israel porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga y jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a unos amigos diciéndole señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano ojo aquí la palabra dignidad es clave él es digno que le concedas esto el centurión mismo dice yo no soy digno que entres bajo mi techo es más no me tuve por digno de venir a ti y por eso te envié a mis amigos a que te dijeran esto es decir él dijo vayan y díganle que yo no soy digno que entre que yo no soy digno ni siquiera de ir a hablar con él pero que diga la palabra y mi siervo sanará entonces digo yo a ver cómo está la onda aquí el hombre dice bajo mi techo se han cometido a saber qué clase de cosas sobre todo en la cultura romana se han cometido atrocidades verdad no sé qué pudo haber existido allí sin embargo di la palabra y mi siervo sanará es decir cómo así yo a mí me gustaría entrevistar a este romano y decirle mira no te creías digno ni de hablar con él no te creías digno de que él venga a tu casa sin embargo pareciera que tenés fe que si dice la palabra lo sana sí pero y si no sos digno es que no necesito serlo ojo ese no necesito serlo está en un contexto porque todos necesitamos conducirnos de forma santa usted sabe cuánto tiene que ver la conciencia en el aceptar un milagro este hombre separó los problemas mira un problema es si soy o no soy digno de que él venga otro es si creo o no que sólo con decir la palabra mi siervo sanará este pasaje Dios me lo dio orando con una razón o con algo determinado ahora se nos puede prohibir ir a un hospital a orar pero la palabra no está prohibida que llegue a la persona yujú yujú o sea a veces uno no puede entrar a donde está el enfermo otras veces el enfermo no puede ser llevado a la iglesia verdad es más la palabra Pablo decía y la palabra no está encarcelada él estuvo en la cárcel la palabra jamás entonces acá tenemos el pasaje perfecto para esta época que no necesita nadie llegar a tu casa basta con que esta señal llevando la palabra de Dios llegaste a tu hogar y por su herida fuiste y fuimos todos curados la mujer cananea otra extranjera mi hija está gravemente atormentada por un demonio ella tenía el diagnóstico correcto esto no es una enfermedad decía esto es un demonio que la atormenta y el señor dijo grande es tu fe o mujer que se haga contigo como quieres no fue a la casa de ninguno de los dos ni a la hija de la cananea ni al hijo al siervo del centurión y a los dos los sanó así que en este momento vamos a orar enviar palabra creer juntos porque sea sano donde quiera que te encuentres y ojo acá cuando estemos orando graba en tu celular la palabra y mandarla por un mensajito a la persona que está enferma porque la palabra no está encerrada lo que sana al enfermo no es que el hermano Cash o tu pastor o el amigo pueda llegar hasta tu casa e imponer manos si no se puede imponer manos físicamente eso no quiere decir que la palabra no sea enviada y tú seas sano en el nombre poderoso de Jesús Padre muchas gracias te doy por este momento te pido ahora Señor que todos se muevan así como envió al centurión romano que ellos se muevan al teléfono que se muevan a usar el medio Señor quien las está usando en este momento para recibir esta petición y que podamos hacer voto a ti creyéndote por este milagro en el nombre poderoso de Jesús reprendemos todo tipo de enfermedad y se larga marca ese número que aparece en tu pantalla o manda a ese número de whatsapp tu oración aquí vamos a seguir adorando alabando al Señor y al regresar vamos a estar orando por ti ¡Gracias!